¡Eeeeh! ¡Fuñol! ¡Cuidra! ¡Eeeeh! ¡Se le dijo! ¡Fuñol, señor! ¡Fuñol! Cuando ella me dijo que no me quería Corrí que hubo un bloco de pena y dolor En mi tristeza me quitarme la vida En mi una cantina pa' darme valor Cerrado en la mesa tomando tequila Entró una tizana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar ¡Ay! ¡No me asomparé! ¡Ay! 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 ¡ Le di una moneda, sañó la guitarra, tome la guitarra y me puse a cantar. Con mi paz de guía y grité la alegría, me puse a esperarla queriendo jamás. Y aquí sigo todavía mamacita. Y aquí sigo todavía mamacita. Volver a la cantina, a tomar tequila, pude echar un bruto y me puse a cantar. Y darle las gracias a la guitarra, que con sus mentiras me enseñó a olvidar.